¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Cuando gana San Lorenzo aparece Rubí, claro que sí, muy contenta por supuesto, porque ganó el ciclón, lo hizo en el día de ayer 1-0 contra Barraca Central y tiene la cara, la verdad, del arbitraje. La cara que tiene no es de que está triste porque haya ganado San Lorenzo, que no se malentienda, sino que es porque está un poco cansada del arbitraje que venimos teniendo. Bueno, ya estoy entrando al punto de la locura, pero seguimos acá con la alegría, seguimos acá con todo. Vamos a hablar en este video de lo que terminó dejando el partido del día de ayer. Más allá de la victoria, más allá del triunfo, más allá de todo, vamos a hablar primero de las decisiones de Miguel Ángel Ruso, vamos a hablar de lo que dejó la conferencia de prensa de Miguel Ángel Ruso, que dejó títulos que son rutinantes, yo creo que son muy importantes. Vamos a hablar del objetivo de este nuevo San Lorenzo, vamos a hablar de lo que se le viene también al ciclón y las chances que tiene de poder, bueno, hacer algo durante lo que queda de este torneo y todo lo demás. Te pido, si te suscribes al canal, es totalmente gratis, y si le das un me gusta, que me ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que hago, hoy los espero a las 7 de la tarde en el vivo. Y el viernes, como ganó San Lorenzo, se va a ir sorteada. Tienen que comentar el video, ¿sí? El video del día viernes para participar por esta camiseta hermosa de colección, que, bueno, nada, es de las más lindas, así que la pueden estampar en Luthiers Oak, ¿sí? En Instagram, así que se comuniquen con él, porque le vamos a dar un voucher para que la puedan estampar. Así que el viernes se va a sortear esta camiseta talle L de San Lorenzo de Almagro, así que recuerden el viernes de estar atentos al video, de comentar, y lo que sí les voy a pedir son los últimos tres números del documento, ¿sí? Si no están, no participan. O sea, lo que detecta el sistema es que estén suscriptos, que comenten, y en ese comentario, cuando salga, tienen que estar los últimos tres números del documento. Esto es para que no salga un duplicado y venga y me diga, che, no, yo soy Gonzalo Rodríguez. Bueno, no, para que no pase eso, ¿sí? No todo el documento, los últimos tres, ¿sí? Que se entienda. Bueno, eso para participar el día viernes. Video corto, video rápido, video conciso. Ayer terminó el partido de San Lorenzo, que la verdad fue un robo a mano armada, la verdad fue increíble, increíble, poca vez he visto, y la verdad que he visto gente quejarse, he visto gente quejarse, que nunca, nunca la veo quejarse, por así decirlo. Siempre hay gente por ahí que es más tranquilo, que por ahí está más tranquilo con lo que termina pasando, y que no se queja mucho, pero lo de ayer superó absolutamente todo, ¿sí? Lo de ayer fue algo completamente alevoso, pero bueno, no hay que detenerse ahí, ¿sí? Yo lo que decía en el día de ayer, es que más allá de que te estén bombeando, vos tenés que ponerte ante eso, porque si te quedás en, ay, me están bombeando, me están bombeando, me están bombeando, sí, te van a bombear, es Barraca Central, a ver, 2 más 2 es 4, 1 más 1 es 2, Barraca Central te va a tratar de robar a mano armada, te va a tratar de robar a mano armada, ¿te pusieron el árbitro que quisieron? Te pusieron el árbitro que quisieron. ¿En la semana estuvieron enojados los jugadores con la designación del árbitro? Bueno, también fue algo que hablamos durante la semana pasada, pero hubo un cambio. Y por suerte, no se quedaron ahí los jugadores en el decir, nos están cagando. Más allá de la impotencia que te genera, porque es muy difícil jugar con la cancha así, inclinada en contra tuyo. Es muy difícil. Es muy difícil porque las divididas son para ellos, la barrera, si te pone enfrente, no le podés patear al arco, la roja que no cobra, un amonestado que tendría que haberse ido expulsado, que después era para otra roja y ni siquiera le saca amarilla. Bueno, el hijo de Insúa, que por favor, pobrecito, que estaba puteando a Remedi. No sé qué le habrá dicho, ¿no? Pero bueno, yo acá defiendo a los que están del lado de San Lorenzo Almagro y Remedi me parece un cuervazo de la puta madre que ayer fue uno de los mejores San Lorenzo junto con Romagna y con Muñahín y con Cuello que terminó metiendo el gol. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que se le viene, ¿no? A este San Lorenzo ya saliendo. Me preocupa el arbitraje de cara a lo que se viene también y espero que San Lorenzo sigan poniéndose ante esto porque se vienen equipos del poder como Central Córdoba, Santiago del Estero, la próxima fecha contra el independiente Rivadavia de Mendoza, se viene también Rosario Central, son equipos que tienen bastante peso en AFA, ¿sí? Cosa que San Lorenzo lo está construyendo creo que muy a poco si es que lo está construyendo, ¿no? Obviamente, pero bueno, Russo transmitió tranquilidad. Yo creo que ayer en el entretiempo sin hacer cambios, Russo yéndose 0 a 0 en el entretiempo, no lo necesitó hacer, Insuda por el otro lado, sí, algo que me sorprendió porque acá en San Lorenzo rara vez los hacía, bueno, después los empecé a hacer, pero bueno, eso no importa, creo que eso terminó quedando en el pasado, hubo ovación para Gallego, creo que eso terminó quedando atrás. Ahora, qué paradoja que Remedio haya sido la figura del partido y Cuello haya sido el que metió el gol, creo que lo terminó festejando el doble porque no tenía ninguna chance, pero bueno, como digo, eso queda a un costado, ¿sí? Las decisiones de Russo, ¿sí? Son decisiones, el hecho de poner a Muñahín de capitán, creo que es un gran acierto de Miguel Ángel Russo porque le das confianza al mejor jugador que tiene actualmente el plantel, al que más entiende de la pelotita, al que más entiende de fútbol y a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino si no el mejor actualmente. Y me vas a decir, che, pero San Lorenzo estaba anteúltimo, la semana pasada estabas puteando, bueno, un cambio hubo en San Lorenzo, veo más orden, veo más equilibrio, veo un equipo que no se descompensó en el día de ayer y hubo tres días de trabajo, hoy no hay descanso para los jugadores de San Lorenzo, hoy terminan entrenando de igual manera porque entienden que hay mucho para laburar, que hay mucho viaje porque tenés dos partidos de visitante como te marcaba recién y San Lorenzo hoy no tiene descanso y sigue preparándose. ¿Qué marcó Russo? Que está con mitad del plantel, porque claro, no tenés a Braida, que bueno, en realidad es el titular a cambio de Elías Baez que dijo que a los chicos, no por Elías Baez, pero bueno, Fabricio López, por ejemplo, no es el titular, sino que es Arias o Gonzalo Luján que no pudo jugar por una lesión, son chicos que tenés que ir llevando de a poco, haciéndoles entender lo que es San Lorenzo y todo lo demás. Bueno, ok, hasta ahí, perfecto. Y también, bueno, terminó marcando el camino, ¿no? Con Muñahín de Capitán y terminando de hacer entender que hay un cambio dentro del vestuario, que creo que es donde había que meterse, donde había que meter puño, donde había que meter de una vez por todas la mano y cambiar un poco la cangrejeada que se venía dando, perdón, eh, porque las palabras de Remedio al final del partido, yo las entiendo, entiendo que a los jugadores no les gusta perder porque se desvalorizan, porque es su profesión y todo lo demás. Está todo bien, pero yo el partido contra el Instituto, la verdad que no vi mucha gana de ganar y vi jugadores que por ahí estaban un poco paraditos y si hacían goles, bueno, ya está, y de hecho, un técnico que se va porque no ve respuesta del plantel, perdón, pero yo termino viendo eso. Entonces, me parece que el enojo del día de ayer del hincha San Lorenzo fue totalmente genuino, fue totalmente cansado de, eh, al principio de la dirigencia, al principio de los jugadores, eh, ovación para, para los que tuvo que haber ovación y bueno, y la gente de San Lorenzo entendió eso, pero bueno, por ahora, Russo terminó mostrando esto. ¿Espero ganar todos los partidos? No. ¿Me entusiasmo con clasificar una copa? Siempre voy a estar entusiasmado con tratar de llegar a una copa internacional. Me parece bastante complicado. ¿Por qué? Porque San Lorenzo actualmente está a 27 puntos, eh, todo, ¿no? Nos quedan 27 puntos en juego que son nueve partidos, Independiente Rivadavia, Central Córdoba, Estudiantes de la Plata, Rosario Central, Racing, River de visitante, Belgrano, Argentino Junior de visitante y Local de Tigres, ¿sí? Esos son los 27 puntos en juego que le quedan a San Lorenzo Almagro que está, y va a estar lejos, ¿no? Porque Independiente es el último que está clasificando una sudamericana, por ahora todos los grandes están clasificando una sudamericana, tanto River, perdón, a una copa internacional, tanto River como Boca, como Racing, como Independiente, y Independiente tiene 48 puntos y San Lorenzo tiene 37. En el medio tenés como 10 equipos, ¿sí? O sea, estás a 11 puntos, pero con muchos equipos en el medio. Después, si llega a haber algún campeón de algo, bueno, ahí pueden empezar a abrirse cupos, pero está bastante complicada la cuestión. Por eso el objetivo, y cuando uno habla puertas adentro, es reorganizarse para el torneo que viene. ¿Se habló de mercado de pases? No, pero sí que te puedo dar algunas cosas que van pasando en San Lorenzo y de ideas o borradores que hay en la mente de lo que va a ser el próximo torneo. Primero, retener al Tonga Hernández, ¿sí? Y yo creo que esta semana puede ser clave para la renovación del Tonga Hernández que tiene que aparecer la plata, así como también la de los premios que ganó San Lorenzo, nos olvidamos, pero tiene que terminar de pagar algunos premios y algunos sueldos y algunas cuestiones que están atrasados y te termina pasando lo que te termina pasando como lo fueron las semanas anteriores. Después, además de el tema premios, además del tema sueldos, además de eso, también, obviamente, tenés que pensar en todo lo que se te viene, ¿sí? Como te decía, en temas viajes. Bueno, también, para la temporada que viene, pensar en refuerzos y pensar en el tema arco. ¿Cómo lo manejás? Recuperás al Tamirano a medida que va pasando esto. Ayer el Chila Gómez, la verdad que no le metieron goles y en la que tuvo que salir, salió seguro. No es el arquero que me da más seguridad del mundo. Yo te cuento la información que tengo de adentro. No van a buscar comprarlo. Ahora les digo bien la cláusula que tiene el Chila Gómez, se las digo enseguida porque ayer lo publiqué en Twitter la información que tenía. Si lo vieron en otro lado, bueno, qué sé yo, 1.800.000 dólares por el 80% del pase. Es la cláusula que tiene el Chila Gómez. Y les decía que es muy prematuro hablar de un mercado de pases, pero San Lorenzo no quiere comprarlo. Lo que quiere es buscar un nuevo préstamo con el jugador o de última si lo compras por un precio bajo, por algo que puedas comprarlo a un precio más o menos porque fue y es un líder positivo dentro del plantel y que terminó cumpliendo. También tenés Agil que termina atajando bien en la reserva y para mí más tarde, más temprano que tarde va a tener sus chances y bueno, hay que ver qué pasa con Altamirano que gastamos 1.300.000 dólares. Che, quiero agradecer a Ducti.indumentaria3 que me regaló esta hermosa camiseta. Renovar la Tongo Hernández, renovar la defensa y San Lorenzo va a ir en la búsqueda de un 5 de contención. Por lo menos esa es la información que yo tengo hasta ahora. En lo demás se sienten contentos pero bueno, obviamente que el plantel va a necesitar creo que un recorte porque del presupuesto te pasaste un poquito bastante. Así que así está la cuestión a esta hora. Así que eso es lo que se le viene a un ruso que no piensa en el mercado de pases pero sí que de reojo se termina mirando porque naturalmente San Lorenzo lo va a necesitar y por ahora llevar tranquilidad llevar orden y tratar de bueno, justamente que San Lorenzo sume la mayor cantidad de puntos posibles porque hasta acá era una campaña de descenso. Si te gustó el video dale like suscríbete aquí completamente gratis y nos vemos en un próximo video.